El carnet de manipulación de alimentos La próxima fecha ya llevamos alrededor de 25 personas, así que la verdad la demanda es mucha, estamos teniendo mucha demanda para realizar el curso y obtener el carnet, así que bueno, estamos tratando de ver de hacer dos o tres cursos por mes o cuatro según la demanda porque el sábado pasado se hizo un curso en la biblioteca en los cuales habían 40 personas encriptas, así que la verdad la demanda está siendo mucha. Bueno, desde que comenzaron a dar los cursos, las capacitaciones, ha sido la presencia de la gente bastante importante. Sí, la gente se anota y después participa, luego después viene una serie de trámites que tienen que realizar ellos y presentar documentación acá, abonando el carnet correspondiente, obtienen el certificado y el carnesito que dura tres años. Bueno, también consultarte, que sabemos que se van a poner a trabajar junto con la gente también de turismo en la casilla que está en Telier, más o menos los horarios, tenés el personal. Sí, tuvimos ingreso de tres inspectoras nuevas que se están en este momento formando y capacitando para poder hacer el trabajo allá en horario de tarde en Telier, en el puesto de control. El personal que va a estar dispuesto a la mañana es el personal que ya teníamos de acá de Inspección General, o sea que estamos sumando gente, empleados municipales, ya tenemos las cuatro personas que van a comenzar a trabajar con nosotros, ya tuvimos el ingreso, así que en este momento están haciendo la parte teórica y práctica, hasta tanto podamos empezar a cumplir funciones allá en el puesto de control. Los horarios que vamos a tener son de ocho de la mañana a veinte horas en principio, así que bueno, todos los controles con respecto a proveedores, abastecedores que vengan acá a los comercios locales van a ser controlados, aquellos que estén habilitados van a tener un control, aquellos que no van a tener otro y siempre tratando de notificar para que puedan estar dentro de lo que está estipulado a través de las ordenanzas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.